¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Tadeo Obregón Aquines, tengo 30 años, soy casado. En mi experiencia laboral estuve yo trabajando durante 7 años en el SAT, Servicio de Administración Tributaria, ahí estuve en la Administración de la Auditoría Fiscal Federal. Mis trabajos en sí, la URF ahí era como dictaminador especializado de devoluciones y compensaciones, marventes, veía también la complementación de sentencias de entidades federales, también daba respuesta a solicitudes de información de entidades gubernamentales. El último año, 2013, la mitad del 2013 y lo que va de 2014, me estuve laburando en el despacho CJ y Consultores, viendo lo que es demandas de créditos hipotecarios, de Bancomer, Banorte, nada más, eso. ¿Qué puedo aportar a tu empresa? Todo el conocimiento, todo lo que adquirí en los 7 años que transcurridos en el SAT, pues sé auditar, sé algo de contabilidad, sé todo lo que son cuestiones fiscales, ahorita estoy a lo mejor un poquito atrasado del año que no he trabajado en eso, pero lo tengo fresco y soporte, soporte legal a tu empresa, también administración, honestidad y mucho dinero de trabajo. Muchas gracias por haber visto mi video. Hasta luego.